Igual de importante que esos principios activos es el modo de aplicación que nosotros realizamos en casa con los productos. Porque hay determinados productos que, dependiendo de cómo te los apliques, pueden ser beneficiosos o no beneficiosos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico ya sabéis que es un captador de agua, ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, y además era un filmógeno que nos venía muy bien ahora que muchos estamos con mascarillas. Y eso nos está generando unas marcas, no una sensibilización en este caso, sino unas marcas profundas aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el ácido hialurónico, que es un serum que no tiene absolutamente nada de grasa, que nos lo vamos a aplicar con el cuentagotas y nos lo vamos a aplicar en toda la cara. ¿Vale? O sea, no hay que dárselo solo en la arruga o solo donde tenemos la marca de la mascarilla, sino que nos lo vamos a dar en toda la cara. Lo que ocurre es que luego vamos a insistir donde tenemos la marca de la mascarilla y ahí nos lo vamos a trabajar bien. De la misma manera que las personas que tenemos el rictus más marcado o tenemos la línea de la marioneta, vamos a trabajarnos bien en dirección contra guía la arruga y haciendo que penetre muy bien el ácido hialurónico. También vamos a trabajar muy bien en el entrecejo y en las patas de gallo que nos las vamos a ir planchando con el ácido hialurónico. ¿Vale? Hay que trabajar el ácido hialurónico para que penetre porque tiene un peso molecular pequeño y el peso molecular grande se quede en la superficie y nos proteja de la piel. Gracias. 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 Gracias.